Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y siguiendo la secuencia de los presidentes del Perú, me voy a concentrar ahora en un personaje también muy complejo llamado Agustín Gamarra. Agustín Gamarra Mesía, básicamente, natural de Cusco, del Virgenato del Perú en esa época, ¿no? Nació en el año 1785 y mueren en Gaví, cercano a La Paz, en Bolivia, el 18 de noviembre de 1841. ¿Cómo murió? Les voy a contar después. Llegó a ser presidente en dos ocasiones, vamos a hablar ahorita de la primera, en este caso, en este caso de 1829 a 1833. Gamarra había sido derrocado, el general La Fuente va a asumir momentáneamente el poder, pero no se quiere quedar con él, así que va a llamar a elecciones. ¿Cómo funcionaban las elecciones en esta época en el Perú con los colegios electorales? Representantes en cada, en lo que sería, pues en esa época, en cada departamento, entre comillas, ¿no? Y estos representantes, pues, elegían, ¿no? Más o menos era la consigna. Obviamente el Congreso intervenía en ese proceso. Era, pues, un sistema bastante engorroso, bastante primitivo. En realidad, quienes gobernaban el país eran las élites, ¿no? Hablamos del 5% de la población total del país. En el 95, pues, compuesta de mestizos, indígenas, esclavos, bueno, población afroamericana, estaban marginados de estas posibilidades. Bueno, Agustín Gamarra, a diferencia del amar, es un hombre ambicioso. A él sí le gusta el poder, le encanta el poder, ¿no? Disfruta del poder. Así que tiene proyecciones continentalistas. Él está pensando como ha pensado Bolívar en su momento, y también como ha pensado Napoleón en su momento. Él está pensando en una cuestión expansionista. Tal es así de que hasta los últimos momentos de su vida va a pensar que Bolivia debe someterse al dominio de Perú. Y si es posible, ¿por qué no? La Gran Colombia, si se puede. Bueno, ¿qué decirles de él? Este señor, bueno, estuvo, estuvo capacitado como un hombre de guerra durante el virreinato. Estuvo bajo las órdenes de Goyeneche, de Joaquín de la Pesuela, de José de la Serna. Hizo una destacada labor. Hizo una destacada labor como militar. Era un militar brillante, muy estratégico, muy temperamental, siempre a la vanguardia, siempre se le vio así a Agustín Gamarra. Pero bueno, luego se pasa al bando libertador y fue un gran cambio. Fue un buen aliado para San Martín. Fue, pues, ha llegado a Santa Cruz también y a toda esta generación. La cuestión es que Gamarra, Gamarra, pues, toma, toma el poder y él va a recibir una serie de conspiraciones. Si Lamar recibió tres conspiraciones, este hombre tuvo más o menos 25 conspiraciones. Pero acá hay una diferencia. Tuvo, pues, una esposa llamada Francisca Zubiaga. ¿Se acuerdan del cosito que le decían a Ollanta Humala? Ya no es nada, Nadine comparada a Francisca Zubiaga. Una mujer que se vestía como hombre. Una mujer que era capaz de agarrar la pistola y agarrar el fusil o la lanza y lanzarse a caballo contra el enemigo. Se cuenta la leyenda, pues, de que un cuartel se quiso revelar a Gamarra y que ella misma fue a caballo y adelante empezó a meterle chicotazos a caballo a los soldados que se habían revelado. Si no fuera por ella, quizás el gobierno de Gamarra habría sido más corto. Bueno, así rapidito les voy a contar entonces su primer gobierno. Bueno, primero busca aliados. Él busca aliados y se da cuenta que el Congreso tiene el poder, ¿no? Y es así de que no le va a hacer caso a la Constitución de 1828 y va a construir un régimen autoritario. Todos se mueven desde el Ejecutivo. Se da cuenta, pues, de que el Congreso tiene demasiado poder y a raíz de esto dice, no, voy a hacer, a movilizar las leyes de tal manera que sea el Ejecutivo el que tenga, pues, la preponderancia. Tuvo muchas dificultades, pero en medio de esas dificultades no dejó de avanzar, no dejó de continuar. Y en esta jornada, en las jornadas presidenciales de inicios de la República, miren, han pasado siete añitos, dos añitos recién desde que ya se fue Rodil, todavía, pues, hay conspiraciones. La fuente que lo apoyó al comienzo va a intentar hacer un motín, si no fuera por la mariscala, en este caso la señora Zubiaga, no, pues, se hubiera podido reprimir. Se reprimió al final esta situación. Bueno, el señor Francisco de Paula González Vigil, el poder detrás del poder, fue muy ambiguo en una primera instancia, ¿no? Pero, pero, poco a poco empezó, pues, ese señor a criticar, a criticar, ¿no? Yo debo acusar, yo acuso, ¿no? Es un discurso en el que él va a denunciar la tiranía de Gamarra. Importante, importante, durante este proceso, sabe Gamarra que necesita pactar, digamos, pactar la paz. Es así que en Guayaquil se firma, pues, un tratado en donde con la Gran Colombia se logra, pues, un armisticio, ¿no? Luego, pues, ustedes sabrán de que ya se parte la Gran Colombia en cuatro países, independientes, ¿no? Y, este, Ecuador, por un lado, Panamá, Venezuela y Colombia, ¿no? Van a ser ya países independientes y se dan cuenta Colombia, Venezuela y Ecuador tienen la misma bandera, ¿no? Así que la situación se pone un poquito más complicada sobre el tema de Guayaquil, ¿no? La gente de Guayaquil no quiere ser parte del Perú, digamos, una mitad. Pero, poco a poco, pues, Guayaquil termina siendo parte de, parte de Ecuador, ¿no? Y la zona, pues, que básicamente es una de Cajamarca, la zona de Tumbes, ¿no? Bueno, que se quería formar parte del Perú. Así que es, formalmente, formalmente hay un territorio peruano que quiso ser de Ecuador y, formalmente, hay un territorio ecuatoriano que quiso ser parte de Perú. Así que este conflicto no resuelto va a continuar, bueno, hasta 1945, después con unos conflictos en 1980 y luego con unos conflictos en el 93, desde 1993. Ya vamos a hablar en su momento de eso. Bueno, tratos van, tratos vienen, el Tratado Pando no Boa, ¿no? Que intenta, pues, arreglar las cosas, pero intenta, intenta, pues, mediar, mediar la paz por parte de Gamarra porque tiene otras situaciones que enfrentar. Quiso invadir Bolivia, quiso declarar la guerra a Bolivia, pero el Congreso, pues, se opuso. Bolivia en este momento también es una maraña también de complejidades, una maraña de problemas también es, ¿no? Pero, este, económicamente estaba relativamente mejor Bolivia que Perú. No se da, no se da en este momento, digamos, un conflicto con Bolivia. También los territorios no están totalmente delimitados y ya se imaginarán, pues, todos los conflictos que van a aparecer. Chile, Chile está al acecho de un poco más de territorio porque, en verdad, en la repartición no les fue muy bien. En fin, se dan una serie, pues, se dan una serie de situaciones propias de los gobiernos, conspiraciones, pero en ese proceso se intentan hacer algunas obras, ¿no? Se reorganiza la Casa de la Moneda, ¿no? Se intenta regular las contribuciones, se inaugura el Muelle del Callao, se establece, pues, una dirección de aduanas, se crea el Departamento de Amazonas, un poquito para cuidarse, pues, de una posible, de una posible confrontación con Ecuador. Se funda el Colegio Militar y, este, también se reorganiza el Convictorio de San Carlos, una serie de actividades, ¿no? Se ensaya, se ensaya una nueva forma de administración, pero todo siempre desde, desde el Ejecutivo. Ahora, Gamarra quería el poder, pero trataba de buscar la legalidad en medio de todo. Es así que cuando termina su mandato, él llama a elecciones. El detalle es este, él llama a elecciones pensando que el candidato, su candidato, pues, iba a ganar. Y se dan las elecciones y no gana su candidato, que es Pedro Bermúdez. ¿Quién va a ganar? Es José Luis, José Luis Orbegoso. Gana José Luis Orbegoso contra, bueno, contra todo pronóstico, luego también de una elección ajustada, pero cuando hablamos de una elección ajustada, es que las elecciones de esta época eran súper corruptas, súper corruptas, ¿no? Gamarra, Gamarra va a ser un personaje que va a intentar darle dar estabilidad al país. ¿Lo logra? ¿No lo logra? La situación es un poquito más complicada. Algunos van a decir, pues, que Gamarra es un hombre que se amaba solamente a sí mismo y que su búsqueda de estabilidad del país era por amor propio. Otros van a decir que no, que sí tenía un compromiso. Lo cierto es que en el campo de batalla, cuando peleó por la patria, no era motivo de duda su entrega. Bueno, la cuestión es que tenemos a Luis José de Orbegoso, que es el que va a ganar la elección, y Pedro Bermúdez, que es el que la va a perder. Y esto va a generar, pues, una guerra civil. Ya estamos, ¿sí? Miren, estamos entonces en 1834, ¿no? No han pasado, pues, ¿cuántos años? 9, 13 años, y ya tenemos una guerra civil. Bueno, han habido ya confrontaciones, pero esta ya es un poquito más grande, ¿no? Y la gente que había estado en el virreinato empieza a extrañar el virreinato. No empiezan a decir, bueno, pues, al final estábamos mejor con el virreinato, ahora los criollos se paran peleando entre ellos, ¿dónde está, pues, la famosa libertad que teníamos? La situación en realidad estaba bien crítica, y no solamente en el Perú, sino a nivel sudamericano. Ecuador pasaba por lo mismo, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile no tanto. Chile tuvo, era el menos malo, digamos, en cuanto a estabilidad política se tratara. Y obviamente, pues, un escritor va a decir, y cambiamos mocos por babas, dijo así, ¿no? Entonces, como para hacer alusión a que estábamos, pues, en una situación buena, y ahora estamos en una situación terrible. Y estas fueron las circunstancias por las que van a aparecer, pues, dos movimientos literarios, ¿no? El criollismo y el anticriollismo, que van a irse turnando en cuanto a bromas, en cuanto a insultos, ¿no? En cuanto a conflictos. Y esta parte, pues, es muy graciosa, porque los anticriollistas van a ser, van a dilapidar a los criollistas y viceversa, unos defendiendo a la república, que dicen, bueno, está joven, tenemos que ser tolerantes hasta que nos arreglemos, pero el otro grupo conservador va a decir, no, 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 todo estaba bien con España, regresemos a España. Ahora, quiero que entiendan al Perú en ese momento, ¿no? Un Perú que había salido recién del dominio español y que ahora miraba con nostalgia, miraba con nostalgia esos tiempos pasados que fueron mejores. Lo cierto es que el conflicto entre los gamarristas y los orbegosistas se dio una y otra vez intentaron enfrentarse, se llegan a enfrentar en más de una ocasión, pero, pero, por el bien de la paz y porque tampoco tenían dinero, porque ese era otro problema del país, no había, pues, solvencia económica y los, digamos, los banqueros, los nobres, los, los, los hacendados, las personas que manejaban económicamente el país, daban un dinero u otro según las circunstancias, ¿no? La cuestión es que en medio del, en medio de la pelea, pues, en medio de los distanciamientos y los conflictos, se intentan llegar a un, a un acuerdo en el famoso abrazo de Maquinguayo al norte de Jaura, de Jaúja, perdón. Así que los rebeldes le pusieron las armas, bueno, y se reconoce, pues, el gobierno de Orbegoso, que no va a ser el más, que no va a ser el más exitoso. Lo cierto es que Gamarra, bueno, estuvo en Arequipa y estando, pues, en Arequipa, obviamente no tuvo mucho cariño porque había, pues, un conflicto histórico entre Cusco y Arequipa. La cuestión es que Gamarra se tiene que ir, se tiene que ir, se, se, se dirige, pues, a Bolivia y la mariscala, ¿no? Francisca Zubiaga se va a Chile, ella va a morir pocos años después. Bien, es lo que les puedo, lo que les puedo contar hasta ahora del buen Gamarra, porque la situación con él no termina, no es un capítulo cerrado. Gamarra va a aparecer una y otra vez porque ama, ama el protagonismo. Este señor le encanta el protagonismo, le encanta, le encanta tener la presencia, digamos, como, como, como presidente, va, va, va a movilizar ejércitos, es un hombre, pues, bastante activo, a diferencia de la mar, y su final va a ser bastante trágico. ¿Cómo termina? Será motivo, pues, de otro podcast. Que les vaya muy bien, y aquí terminamos, pues, la entrega de el presidente del Perú, Agustín Gamarra, de naturales, de natural de Cusco. Que les vaya muy bien, sean felices, chao. Gracias. 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 Gracias.